bueno pues esta fue la autopista aquí en venez cuídense mucho y me los bendiga gracias por apoyar el canal y ahí estamos en 8 bueno y y y y y y y y y Hola mis amigos, muy buenos días, ya estamos llegando en Vélez, ahorita hay uno por autopista, ya que la Libre, autorizaron la autopista porque la Libre está horrible, por la terapia, no es el día, así que ahí vamos, esta es la Libre, pues este, aquí en Vélez. El día de ayer de Monterrey a las 4 de la tarde, son las 7 y media de la mañana, entonces vamos a ver que dice el patrón, ahorita que llego de Chihuahua, si me quedo por el día de Monterrey o me recibo de tal, ayer les platicé que les pregunté si ya habían llegado las placas, me dijo que iba a preguntar, pero ya no me contestó, creo que no han llegado las placas todavía, ayer no más crucé ceballos y ahí me quedé a dormir, saliendo de ceballos ahí en el Oxford, ayer no me contestó, así que el de Monterrey a las 6 y media en el mañana, ya venimos aquí en Vélez, que se ha convertido en Vélez en Vélez, en Vélez, por 11 kilómetros. Se me dio mi derrota, ¿verdad? Estoy levantando la cámara porque se me haga el shock. Porque es que ahí está. Pues, ¿de qué lado derecho es la libre? Y ahorita vas a ver qué feo se está poniendo la libre. Con la terracería de mucha polmadera. Ahí nos faltan 227 kilómetros para llegar a Chihuahua. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El día manejo 85 y de noche 80, apenas empecé a manejar 80 de la noche. Y me di cuenta de que o no se ve lo lento de la noche, ha de decirte como que fuera a raíz de 80 kilómetros, pero si ahorita voy a 80 kilómetros, pienso que no es nada, que todos están fácil, fácil, fácil. Así que la noche manejo 80 y de ahorita a 86 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos en 8 Y ya estamos en 8 Bueno, ya estamos saliendo de aquí Vamos a dar esa balsa Para llegar aquí en Vélez Vamos a dar esa balsa Vélez 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 de la Guardia Nacional. Cuando reaccionó, piso el freno, pero salió un malerón del freno, porque estaba atropellando un federal. Estaban con los conos en el medio y no se veía en la noche. Los conos no se veían en la noche, no tenían ni las torretas, no tenían los códigos, no tenían nada puesto los federales y me gustan. Pero tengo que ver la broma que me estaban sentiendo. Dije, ¿me van a seguir ahorita? No. Y me siguieron. Pero sí, rechilé llantas y todo, porque venía 80. Me iba a... rumbo a la cita de cobro. Ahí no hay necesidad de bajar velocidad, porque es el aislamiento. Sí. Pero no se veía el rete y los honros en la noche. Hasta se sacaron de onda, eran como seis oficiales. Se sacaron de onda, pero ¿qué hago? Antes no los manté y quebró flotas para mí. Pero desgraciadamente no tenía la cámara puesta. Pues ya venimos entrando a Vigenes. Saludos para toda la raza de Vigenes. ¡Claro que sí! Saludos para toda la raza de Vigenes. ¡Aquí en tres semanas le está poniendo peso de pensiones! ¡Medicina preventiva! Saludos para todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacate caldo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!